Hola amigos de Zamora Televisión, soy Yigmar Martínez, me encuentro en el centro de votación Víctor Ángel Hernández o Víctor Manuel Padilla, ubicado en Fundavilla 2. El centro de votación fue puesto en marcha desde bien temprano, solo se presentó un inconveniente que fue en la mesa 3, donde el operador de máquina no asistió a su compromiso y sin embargo, inmediatamente el CNR resolvió y colocó a la persona que lo suplantara y la mesa 3 pudo funcionar inmediatamente. Vemos como las personas han estado llegando al centro de votación. Podemos ver, a pesar de la lluvia, la gente está participando completamente. ¿Tu nombre y tu apellido qué te pareció ejercicio? Me pareció bien, es un ejercicio de votación masivo que aspiramos a que se desarrolle bien y que para mí es un ejercicio de inclusión porque soy personal con discapacidad. Exacto, muchas gracias. Gracias a ti, lo acompaña a mi familia. Comente lo que le pareció el proceso y a pesar de la lluvia y todo esto que vamos por el proceso para ti. Bueno, yo soy su hermana y bueno, me desempeño como docente y de verdad que es el derecho que se le está dando al pueblo, de verdad. Y bueno, el proceso a pesar de que ha sido un día lluvioso, la gente ha salido a votar y se espera que de verdad vengan a ejercer su derecho porque es el derecho que se le está dando al pueblo y si va a la constitución. Mi nombre es Mireia Roja y vivo en la comunidad de Las Colinas de Sanabén de parte alta, Villa de Cura. Me pareció un proceso transparente y muy rápido y le doy, como se dice, que acudan todos al centro de votación a votar y la constituyente sí va. ¿Su nombre y su apellido, por favor? Juan Achique. ¿Qué le pareció ejercer el derecho al voto acá en el centro de votación, Víctor Manuel Padilla, de Villa de Cura? Bien, rápido. Y a pesar de la lluvia, ¿puedo asistir sin problema? ¿Cuál es el llamado que hace la comunidad? Que vengan a votar. Un saludo a la cámara, a las personas que están acá presentes. Buen día. Saludos. Aquí haciendo la colita con agua. ¿Cómo se sienten el día de hoy para ejercer su derecho al voto? Bien, bien. Con optimismo, que es lo importante. Fino. Estamos todos alegres y ustedes están alimento. Sí, está fluido, ¿verdad? Por acá el compañero que viene aquí. Bien, bien, todo es serio. ¿Cuál es el llamado que hace a la comunidad? Que se hagan a votar. Llamado a la población, que salgan a votar, que queremos paz. Queremos paz. Queremos paz, que salgan a votar, a ejercer su derecho para que puedan reclamar. Claro. Ajá, por acá otra de las personas asistentes al centro de votación. ¿Qué le ha parecido, bueno, ella se acumuló su deber? No, bien, tuvo un perfecto condición. ¿Cuál es el llamado que hace a la comunidad para que así? Que salgan a votar. ¿A andar por el libro? ¿Es un nombre o su apellido? Ley de Chavar. Ay, muchas gracias. Por acá otra persona, ya es el sexo derecho al voto. Sí, Memo, sí. ¿Qué le parece el proceso? Bien chévere, todo la normalidad, todo bien. Bueno, ¿qué te puedo decir? Le invito a todas las personas que vengan a votar y todo básicamente, pues todo chévere. ¿Cuál es el servicio de voto? A votar, votar. Esto tiene que triunfar. Mucha, mucha multitud, gracias a Dios la gente ha creado conciencia. Gracias a Dios la gente ha querido y ha apoyado lo que es el proceso de la revolución de la paz. Porque llamamos a la paz, no llamamos a partidos políticos, sino a la paz. Porque primero que todo tiene que reinar es eso aquí en este país. Tenemos que crear conciencia. Ya no es problema político solamente, sino problema de pueblo, de esto. Y la constituyente, Silvia. ¿Cuál es tu nombre borrado? Fátima Medina, mi amor. Bueno, que se aboquen todos al centro de votación de aquí de la comunidad o al sector donde el cual pertenece, para que este proceso constituyente sea un éxito como lo establece nuestra constitución y como el llamado que hace nuestro presidente Nicolás Maduro Moreno. ¡Bravo! Vilma González. Mira, bueno, que venga toda la comunidad terminada de votar. Este, me imagino que ahorita por la lluvia están esperando que estampen y todo excelente. Y veo que ustedes están aprovechando de hacer ventas de postres y dulces. Claro. Estamos aquí, la revolución, bueno, que vengan todos los que estamos con el presidente Maduro, ya que estamos aquí vendiendo nuestros ponquecitos de sabor a limón y de frutas naturales, frutas secas. Por acá, no es representante de una mujer, una vecina. Buenos días, buenos días. ¿Qué le ha parecido este proceso? ¿Cuál es el llamado que hace la comunidad? Muy maravilloso. Y estoy muy contenta y muy orgullosa de mi comunidad porque ha venido, tenemos ya un 100% de nuestra comunidad aquí en el centro directoral. Hemos podido ver las personas asistiendo en distintas categorías, en distintas personalidades, pero todos cumpliendo su derecho. Y el llamado es a que todos participen. Este es el avance que hemos podido traerles hasta este momento acá en Zamora Televisión. Reportó para ustedes Yigmar Martínez y seguimos con más avances en los procesos de votación en el municipio de Zamora.